Dios te bendiga. En este momento vamos a leer dos versículos de la Biblia. El propósito de leer estos versículos es orientar, edificar a muchas personas. Hay personas que piensan de una manera sobre ciertos versículos en la Biblia. Al final de esta breve lectura daré una explicación teológica acerca de esos versículos y tú al final de este video, en los comentarios, vas a dejarnos saber cuál era tu forma de pensar, tu opinión. El propósito de esto es orientar y edificar que si tú pensabas de una forma diferente, errónea, puedas salir edificado. Ya sea porque yo te lo explique, ya sea porque otro de los oyentes te lo explique, pero que puedas salir edificado. Si no estás de acuerdo, puedes expresar tu opinión. Eres libre, pero con amor y con educación a mí o a los demás. Vamos a leer en Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoremos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se asata sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Y ahí terminó. Ahora vamos a leer la parte teológica. Dice ¿Por qué Dios empleó la forma plural cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Una perspectiva dice que está haciendo referencia a la Trinidad. Dios, el Padre, Jesucristo, Hijo y el Espíritu Santo. Todos los cuales son Dios. Otra perspectiva afirma que el plural se utiliza para denotar majestuosidad. Tradicionalmente los reyes utilizan la forma plural al hablar de ellos mismos. Por J33.4 y Salmos 104.30 sabemos que el Espíritu de Dios estaba presente en la creación. Por Colosense 1.16 sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, estaba trabajando en la creación. ¿Cómo es que somos hechos a la imagen de Dios? Obviamente Dios no nos creó exactamente como Él, porque Dios no tiene cuerpo físico. En cambio somos reflejo de la gloria de Dios. Algunos piensan que nuestro raciocinio, creatividad, poder de comunicación o autodeterminación son la imagen de Dios. Lo más seguro es que todo nuestro ser es lo que refleja su imagen. Nunca llegaremos a ser totalmente igual a Dios porque Él es nuestro Creador Supremo. Pero sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad. Saber que fuimos creados a la imagen de Dios y por lo tanto que poseemos muchas de sus características nos proporciona una base sólida para nuestra autoestima. Nuestro valor no se basa en posesión, logro, atractivo físico o reconocimiento público. En cambio se fundamenta en el hecho de haber sido creado a la imagen de Dios. Debido a que somos semejante a Él, podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos. Por último, criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que Dios ha hecho. Saber que usted es una persona que tiene valor, le da la libertad de amar a Dios, de conocerlo personalmente y de hacer una contribución valiosa a aquellos que lo rodean. Por último, Dios hizo a su imagen tanto al hombre como a la mujer. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto a uno como al otro en el pináculo de la creación de Dios. Ninguno de los sexos es exaltado ni despreciado. Y ahí termina la explicación teológica. Ahora, ¿qué dices tú acerca de esta explicación? ¿Qué dices tú acerca de esos versículos? Déjanos saber los comentarios y vamos a ver toda la explicación, todo tu conocimiento, tu explicación, tu opinión, si estás bien, si estás mal. Lo importante es que todos aquí aprendamos y estemos claros en lo que la Biblia explica en esos dos versículos. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte en los comentarios. Dios te bendiga.